Bien recontenta y emocionada, no, pues sí, si Dios le lo ha dejado a uno aquí con sus manos buenas y sus pies buenos, pues que sea para apoyar, para ayudar a las personas que necesitan. ¿El burrito qué pasó? No, pues el burrito lo dejé por allá amarrado en el poste, pero que el poli me dice María y el animalito tiene placa, pues claro que tiene placa, le digo. No, pues sí, pues ni que fuera carro, pero pues por allá está a ver si no me lo han peinado porque aquel que no corre huela. Este es el personaje, pero ahora hablaremos, ¿cómo nace la India María? ¿Queremos conocer esa historia? Bueno, esfuerzo un poco la garganta, pero trato de hacer lo mejor que puedo y siempre que yo me presento a un evento de los que me he presentado, siempre le pido a Dios que me dé la fortaleza y que siempre Él sea el que unja mi garganta para que esa voz pueda salir bien. ¿De dónde es la India María? De Bálsamo Oriental, Olanchito y Oro, pero nativa en Zonaguera, Colón. ¿La primera presentación que hizo la India María, dónde fue? Fue ahí en Zabá, en el colegio Brazabola. ¿Quién es tu mánager? Bueno, era porque yo ya no trabajo en eventos, mi mánager era Ronnie Baquedano y también era el Mr. Dringo. ¿Por qué no trabajas en eventos ya? Por el problema de la garganta, porque no puedo hablar mucho tiempo. Ah, pero tenés principios cristianos también, ¿verdad? ¿Ah? ¿Principios cristianos? Sí, claro que sí. A veces siempre cuando he ido a eventos me dice, María Baile. Yo les digo que soy cristiana porque no sé si las personas me lo notan, pero la verdad es que yo sirvo a un Dios vivo y poderoso. Y siempre cuando yo estoy en público, trato siempre de meter las cosas de Dios ahí para que la gente sepa que Dios salva a todo el que anda perdido. ¿Ha salido a nivel internacional a través de las redes y ha tenido beneficios? Sí, sí, mucho beneficio porque a través de ese personaje y ese don que Dios me ha dado de tener esa voz, de poder hacer esa voz, Dios me ha bendecido de gran manera. Desde que empecé he tenido muchas bendiciones y he salido a varios lugares y países, solo el Salvador. Al estilo de la India María, nos despedimos. ¿Qué le dice a todo el departamento de Colón a través de Canal 50? Pues que apoyemos siempre y cuando podamos, porque como te dicen, hoy por mí, mañana por mí.